Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Bienvenidos a un resumen del Nintendo Direct del 13 de septiembre del 2018 donde daremos un rápido vistazo a todas las novedades anunciadas por la gran N para sus consolas Nintendo Switch y Nintendo 3DS. Así que, ¡vamos allá! Nada más empezar, Nintendo nos lanza una bomba y es que la nueva aventura de Luigi se aproxima a Nintendo Switch con Luigi's Mansion 3 que se nos deja ver rápidamente mediante un video corto con un primer vistazo al gameplay y escenario de esta nueva aventura fantasmagórica. Luigi's Mansion 3 estará disponible en 2019 para Nintendo Switch. Pero espera, que apenas estamos empezando, así que ahora rápidamente nos vamos a las novedades de Nintendo 3DS que aún tiene algunas cosillas por mostrarnos. Kirby Epic Jam, el título de la Wii lanzado en 2010, regresa para revivir esta aventura de nuestro héroe rosa favorito ahora en 3DS con Kirby Extra Epic Jam. En este título están presentes todas las fases existentes en la versión original de Wii, más algunas funciones extra exclusivas de esta versión, tales como nuevas habilidades, un nuevo modo diabólico y nuevos minijuegos con viejos conocidos. Kirby Extra Epic Jam estará disponible para 3DS en 2019. Ahora es momento de hablar un poco más acerca del remake de Mario & Luigi Bowser Inside Story y en esta oportunidad nos enfocaremos en Bowser Jr., quien ahora posee su propia historia. Mientras nuestros hermanos fontaneros están en su aventura, Bowser Jr. también está buscando la cura para la redonditis, pero no puede hacerlo solo, así que tendremos que reclutar aliados y crear nuestro ejército para superar los desafíos que se nos pongan enfrente. Mario & Luigi Bowser Inside Story plus Bowser Jr. Journey estará disponible para América el 11 de enero y para Europa el 25 de enero. Además del anuncio de Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch, se nos recuerda que la aventura original de GameCube llegará próximamente a la 3DS para revivir una vez más esta espeluznante aventura. Pero en esta oportunidad no tenemos por qué afrontar esta tenebrosa aventura solos, ya que en esta versión podremos jugar con un amigo que posea el juego y explorar juntos esta enorme mansión. Y si solo un jugador posee el título, podrán enfrentarse a los jefes en la galería por medio del modo descarga. Además de esto, también se agrega al título la función de Amiibos para que puedas utilizarlos y recibir ciertas ventajas al escanear los amigos compatibles, tales como encontrar buzos ocultos, recuperar vida, entre otros. Luigi's Mansion para Nintendo 3DS estará disponible en América el 12 de octubre y en Europa el 19 de octubre. Por último, para finalizar este apartado de 3DS, se nos habla acerca de Yo-Kai Watch Blasters, el cual ya está disponible para que unas fuerzas con tus aliados y te enfrentes a poderosos jefes que se interpondrán en tu camino. Y además, hay más contenido adicional que está por llegar. El 27 de septiembre llegará una actualización gratuita que añadirá la versión Brigada del Conejo Lunar al título. Este nuevo contenido nos proporcionará recompensas si vinculas los datos de la Liga del Gato Rojo y el Escuadrón del Perro Blanco. Además de nuevas misiones, zonas, Yo-Kais y jefes. Yo-Kai Watch Blasters ya está disponible y la actualización gratuita de la Brigada del Conejo Lunar llegará el 27 de septiembre. Y con esto terminamos con el apartado de 3DS y pasamos al plato fuerte, Nintendo Switch, donde nos tienen muchas sorpresas por revelar. Comenzamos con Splatoon 2 y es que este título se actualiza a la versión 4.0. Esta actualización ya está disponible para todos los poseedores del juego y trae consigo nuevo contenido tales como el primer pack de la colección de armas Kenza y cambios importantes en el Splatfest, el cual ahora está dividido en el modo normal y pro. Y además se agrega un nuevo tipo de partida que podrá tocarte de vez en cuando con algo de suerte y donde tus puntos de contribución se multiplicarán por 10 si ganas la partida. En octubre llegará la actualización 4.1 que traerá el segundo pack de armas Kenza, nuevos escenarios y mucho más. Para más información visiten la página que les dejaré aquí abajo en la descripción. Ahora pasemos a hablar de Megaman 11 y es que nuestro bombardero azul regresa por todo lo alto con una nueva aventura llena de desafíos por superar. En esta oportunidad y como es habitual tendremos que derrotar a 8 Robot Masters y para lograrlo utilizaremos nuevas herramientas como el sistema de doble mega que nos permite utilizar diversas habilidades que nos ayudarán durante nuestra aventura tales como ralentizar el tiempo con el Speed Gear, potenciar temporalmente las armas con el Power Gear, o realizar un poderoso ataque cuando las cosas se te compliquen un poco con el Double Gear. Además de esto, el Amiibo de Megaman de Super Smash Bros. es compatible con el juego y podremos utilizarlo una vez al día para conseguir tanques de energía y otros objetos. Megaman 11 estará disponible el 2 de Octubre y una demo gratuita ya está disponible en la eShop. Nuevo contenido se aproxima a Mario Tennis Aces y es que el título se actualizará a la versión 2.0 próximamente. Esta actualización traerá consigo nuevos personajes tales como Birdo, Shy Guy, Koopa para Troopa, Floro Piraña y seguirán añadiendo nuevos personajes hasta Junio. Además de esto, también se agrega un nuevo modo de misiones cooperativas en línea que estará disponible por tiempo limitado y si completas los objetivos antes de que las misiones desaparezcan, podrás hacerte con nuevos trajes, colores alternativos y mucho más. Esta actualización llegará de forma gratuita el 19 de Septiembre y más contenido será añadido al juego en el futuro. Y para los amantes de los Beaten Up, llega un bundle de los clásicos de Arcade de la mano de Capcom para que revivas los grandes de este género una vez más, cuando y donde quieras. En este pack nos encontramos con grandes clásicos como Final Fight, The King of Dragons, Captain Commando, Knight of the Round, Warriors of Fate y por primera vez en consola, Armored Warriors y Battle Circuit. Además, se agrega la posibilidad de jugar con hasta 4 jugadores con un Joy-Con cada uno o luchar en línea con la opción de multijugador online. Capcom Beaten Up Bundle ya se puede reservar y estará disponible el 18 de Septiembre. La última aventura de desplazamiento lateral de nuestro fontanero favorito regresa para vivirla una vez más y como nunca antes en New Super Mario Bros. U Deluxe. En esta versión definitiva podremos jugar con Mario, Luigi, Toad y como nueva incorporación tenemos a Navid quien es invulnerable a los enemigos y a Toadet quien si consigue una corona se transformará en Pichet y podrá dar saltos dobles, flotar mientras desciende y elevarse al caer en un agujero. Además de todo el contenido del juego base, también está incluida la aventura de Luigi en New Super Luigi U y solo necesitaremos un Joy-Con para jugar. New Super Mario Bros. U Deluxe estará disponible para Nintendo Switch el 11 de Enero del 2019. Katamari Damacy regresa remasterizado en HD con Katamari Damacy Reroll para que ruedes una vez más y recojas todo lo que puedas hasta que ya no quede nada. Revive esta aventura con la nueva vibración HD y controles por movimientos de los Joy-Con para que experimentes este mundo como nunca antes y hasta podrás participar en combates multijugador con dos Joy-Con. Katamari Damacy Reroll llegará rodando a Nintendo Switch en invierno de este año. Ahora hagamos un pequeño parón para hablar un poco sobre el servicio online de pago de Nintendo Switch el cual comenzará a funcionar el 18 de Septiembre para América y el 19 para Europa. Entre las prestaciones que nos ofrece este servicio se encuentran las funciones multijugadoras en línea de los diferentes juegos de la consola que ahora requerirán de la adquisición de este servicio. También se nos ofrece un catálogo selecto de videojuegos clásicos de NES que se estará ampliando constantemente y a los que se les agregan funciones en línea y podrá jugar con amigos a los títulos que tengan compatibilidad multijugador. Además de esto también saldrá a la venta como oferta exclusiva para miembros de este servicio unos controles de NES para la Switch que se podrán cargar acoplándolos a la consola como Joy-Cons y que tendrá un costo de 60 dólares. Otro aspecto importante de este servicio es el guardado en la nube y es que mientras esté activa nuestra membresía todos los datos de nuestra partida serán guardadas en la nube para mayor resguardo de tus datos por si la consola le pasa algo. Y también se nos habla un poco de la aplicación de Nintendo Switch Online para dispositivos móviles que cuenta con un chat de voz y conexión a ciertos juegos como Splatoon 2 con el Splatnet. Por último se nos habla de ofertas especiales exclusivas para miembros de este servicio pero de momento no se nos revela nada así que habrá que seguir esperando para más información. Y ahora sí luego de este pequeño parón continuamos con más novedades para Nintendo Switch. Llegó la hora de hablar de Pokémon y es que una nueva aventura por canto nos aguarda en Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. En esta oportunidad se nos presenta un nuevo trailer donde podremos observar más detalles sobre este nuevo título tales como las técnicas secretas de Pikachu e Eevee que sustituirán a las MO convencionales en campo abierto los movimientos especiales para el combate que solo pueden aprender estos y la capacidad para cambiar sus peinados tocando la pantalla táctil. Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee estarán disponibles el 16 de noviembre además de la Pokeball Plus y un pack especial de la consola que trae el juego la Pokeball Plus y una Nintendo Switch con un diseño exclusivo. Se nos recuerda que Diablo 3 llegará próximamente en su versión definitiva a Nintendo Switch. Explora este increíble e infernal mundo donde y cuando quieras y descubre los tesoros que aguardan en los rincones más oscuros. Embárcate en una épica aventura solo junto a tres amigos en línea en modo local o con una sola consola y explora las terribles mazmorras repartidas por todo el mundo en busca de la gloria y además esta versión cuenta con una armadura exclusiva del temible Ganondorf para que inspires terror entre tus enemigos y todas las figuras Amiibo son compatibles. Diablo 3 Eternal Collection estará disponible en Nintendo Switch el 2 de noviembre. Llegó la hora de la fiesta para pasarla en grande con Mario y sus amigos en Super Mario Party. En esta oportunidad se nos habla más a fondo sobre las características de este título que contará con nuevos modos de juego tales como el modo a todo ritmo donde tendrás que agitar el Joy-Con al compás el modo cooperativo para cuatro jugadores torrente de aventuras la sala de recreo de Toad donde podrás conectar dos consolas o el clásico tablero de cuatro jugadores que poseen nuevas características como unos dados exclusivos para cada personaje que pueden cambiar el curso de la partida. Hay un total de 80 minijuegos y todos son completamente nuevos y si prefieres jugar solo existen algunos modos de un solo jugador como completar una serie de minijuegos en el camino de los retos o enfrentarte a jugadores de todo el mundo en el Mario Tlong. Únete a la fiesta más grande de todas en Super Mario Party que estará disponible el 5 de octubre de este año. De la mano de la misma desarrolladora de Pokémon Game Freak nos trae un nuevo proyecto que llegará próximamente a la consola y llamada de momento Town. Un nuevo RPG que toma lugar en un pueblecillo que gozaba de paz y tranquilidad hasta que los monstruos empezaron a aparecer. Ármate de valor para defender tu aldea y descubre los misterios que esta esconde en Town que estará disponible en 2019. Cities Skyline se aproxima a Nintendo Switch para que construyas la mejor ciudad jamás creada. Embárcate en la importantísima misión de administrar una ciudad y hacerla prosperar para que todos tus ciudadanos estén felices. Tú decides cómo manejar todo y además esta versión incluye los packs descargables After Dark y Snowfall. Cities Skyline Nintendo Switch Edition ya está disponible para su adquisición. Adéntrate en un mundo devastado y protagoniza épicas batallas por la supervivencia en Demon X Machina. En este mundo en ruinas seremos unos mercenarios pilotando enormes mechas llamados Arsenal y nuestro objetivo será derrotar a una terrible inteligencia artificial. Al destruir enemigos nos haremos con sus piezas y armas que luego podremos utilizar para mejorar nuestro mecha y combinar diferentes tipos de armas que nos serán de utilidad en la batalla. Pero si quieres estirar las piernas un poco también puedes salir del mecha durante la batalla para explorar el terreno y además también podemos equipar mejoras en nuestro personaje y habilidades para el arsenal. A veces un poco de ayuda no viene mal así que puedes jugar con tres amigos en el modo cooperativo online y enfrentarte a poderosos jefes para sobrevivir un día más cuando Demon X Machina esté disponible en 2019. Ahora llegó el tan esperado momento de hablar del Yoshi de Switch que ya tiene nombre oficial y es Yoshi's Crafted World. En este hermoso mundo lleno de cartón y manualidades Yoshi se embarcará en un sinfín de aventuras. En este mundo encontraremos muchos obstáculos que puede que a simple vista parezcan una cosa pero que si miramos desde otra perspectiva podemos encontrarnos más de una sorpresa. Podemos darle vueltas al mapa cambiar de perspectiva e incluso ver el reverso del nivel y si te sientes un poco solo puedes jugar con un amigo pasándole el Joy-Con. Explora cada rincón de este mundo y hazte con todos los coleccionables cuando Yoshi's Crafted World salga a la venta en primavera del 2019. Si te gustan los juegos de mesa Asmode Digital tiene la respuesta a tus necesidades ya que nos trae a Nintendo Switch una adaptación de una selección de los juegos más vendidos de este estilo para la consola. Entre los juegos seleccionados nos encontramos con Carcassonne con mapas en 3D un modo individual multijugador local para 4 personas y las expansiones del juego como DLC de pago. También tenemos The Lord of the Rings Living Card Game y Pandemic que posee modo solitario o multijugador con otros 3 jugadores y las expansiones también como DLC de pago. Pero esto no acaba aquí porque más adelante seguirán llegando más juegos de mesa a la consola y entre ellos el famoso Katan y Munchkin. Otro juego muy aclamado se aproxima a Nintendo Switch y es nada más y nada menos que Civilization VI con un exclusivo modo multijugador local de hasta 4 jugadores estará disponible el 16 de noviembre. Ahora se nos habla un poco más sobre Starlink Battle for Atlas que como ya sabemos tendrá un crossover con Star Fox. Aventúrate junto a Fox McClone, Falco, Sleepy y Peppy en las misiones exclusivas para Nintendo Switch y donde nos esperan muchas sorpresas cuando se ponga a la venta el 16 de octubre de este año. Se nos recuerda que dentro de muy poco llegará a la consola dos grandes RPG muy esperados. Uno de ellos es The World Ends With You Final Remix que contará con una historia nueva llamada A New Day con un mapa modificado de Shibuya, nuevos monstruos y más que estará disponible el 12 de octubre. Y por otro lado tenemos la expansión de Sinoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country que contará la historia de un reino que cayó en el olvido 500 años antes de los acontecimientos del juego base que estará disponible el 21 de septiembre para adquirirlo de forma separada y ya está disponible para los poseedores del pase de expansión del juego base. Aún quedan muchos juegos que llegarán a Nintendo Switch en 2018 y se nos da un rápido repaso de estos títulos para que no te pierdas de ninguno. Primero tenemos a Warframe que llegará a la consola el 20 de noviembre Just Dance 2019 para el 23 de octubre en América y el 25 de octubre en Europa FIFA 19 que ya lo puedes reservar y estará disponible el 28 de septiembre Team Sonic Racing disponible en invierno de este año NBA 2K19 que ya está disponible NBA 2K Playgrounds 2 que estará disponible en otoño y LEGO DC Super Villains que estará disponible en América el 16 de octubre y en Europa el 19 de octubre. Nos acercamos al final pero Square Enix tiene unas cuantas sorpresas para nosotros y es que se aproxima a Nintendo Switch una enorme cantidad de títulos de la franquicia de Final Fantasy y algunos que no habían estado presentes en una consola de Nintendo nunca. Comenzamos con el remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles con un nuevo modo multijugador en línea para que explores este vasto mundo en compañía de amigos y nuevas zonas en las mazmorras Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition saldrá a la venta en 2019 pero espera que apenas estamos comenzando Final Fantasy XV Pocket Edition HD también llega a Nintendo Switch para que puedas experimentar la historia de la última entrega numerada de la franquicia ya disponible para su adquisición. Otro título que llegará próximamente es World of Final Fantasy Maxima una versión mejorada del título original con una nueva función llamada cambio de look que nos permite convertirnos en personajes míticos de toda la serie de Final Fantasy y estará disponible el 6 de noviembre. Otro juego del universo de Final Fantasy llegará próximamente a la consola y se llama Chocobos Mystery Dungeon Everybody que viene del juego de Final Fantasy Fables Chocobos Dungeon ahora mejor que nunca con la posibilidad de entablar amistad con todos los monstruos y compartir el Joy-Con para jugar en cooperativo. Chocobos Mystery Dungeon Everybody llegará a Nintendo Switch en invierno de este año. Pero espera, espera, espera que no hemos acabado todavía porque el remaster de Final Fantasy XII llegará a Nintendo Switch en 2019 pero también llegará Final Fantasy VII IX y DS-VS2 HD Remastered también en 2019. Por supuesto el juego más importante de este año Super Smash Bros. Ultimate no se puede quedar sin una versión especial de la Nintendo Switch y es que un pack especial de la consola llegará próximamente con un diseño exclusivo en el dock y en los Joy-Con más una copia digital del juego y estará disponible en América el 2 de noviembre y en Europa el 16 de noviembre. Y además también saldrá a la venta un control especial de Gamecube y su adaptador que estarán disponibles para su adquisición por separado el 2 de noviembre para América y el 7 de noviembre para Europa. Hemos llegado al final del Direct pero como ya nos tienen acostumbrados hay una última cosilla por mostrarnos para cerrar este evento y se nos presenta un video de Animal Crossing donde se confirma que Isabel o Canela se une al roster de Super Smash Bros. Ultimate como una nueva luchadora y para finalizar como última bomba del Direct se confirma que un Animal Crossing para Nintendo Switch ya está en desarrollo y llegará en 2019. Y bueno estas fueron todas las novedades anunciadas por Nintendo para sus consolas que llegarán en los meses venideros. Sin duda se viene una enorme cantidad de juegos a la consola y 2019 se ve muy prometedor con tantos juegos fechados para este año. Aún quedan algunos cabos sueltos pero eso quedará para otro momento y por mi parte estoy muy contento con el Luigi's Mansion 3 el Yoshi's Crafted World y todo el contenido que se viene. Pero cuéntame ¿Qué te ha parecido el Nintendo Direct? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y no olvides que tienes aquí en la descripción mis redes sociales mi Twitch y la invitación al Discord del canal y nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides dejar un buen like si el video te ha gustado y nos vemos en la siguiente con más. Chao.